Múltiples infracciones de tránsito cometieron los conductores de varios buses durante un sepelio en Medellín. Fíjense ustedes, esas imágenes fueron grabadas por un aficionado y muestran a numerosas personas sobre el techo de los vehículos que además llevaban sobre cupo. El cortejo fúnebre recorrió gran parte de la ciudad hasta llegar al cementerio de San Pedro. Las autoridades de Medellín informaron que esta práctica no es común y anunciaron controles callejeros para hacer cumplir las normas de tránsito e imponer las sanciones correspondientes.